Yo sé que la gente, la gente, hay algunas personas que están hartos de escuchar nosotros hablar de Teo, eso lo entiendo, porque el Junior sigue siendo el Junior sin Teo, esa es la realidad, pero también lo que es real es que el equipo todavía lo necesitaba. Sí, todavía necesitaba ese factor X, ese jugador que puede crear algo de la nada para ser campeón de nuevo, y eso es lo que tiene Cali, a pesar de la diferencia en talento general de los dos equipos, eso es lo que tiene Cali y eso es lo que no tiene Junior. Ahora, mucha gente, Mateo, dice que Teo no hizo mucho cuando estuvo en el Junior, que Teo había lesionado, que Teo esto, que Teo lo otro, que se engordó, que no podía entrar. Yo digo, a lo mejor también el hecho de haberse ido del Junior, y esto es un análisis que hago fuera de cualquier cosa, es algo personal, pero el haberse ido lo hizo a él reflexionar un poco de su carrera. Puede ser. Y lo despertó, como hemos hablado de otros jugadores que han despertado. Y quizás este va a renacido. Ha renacido, a lo mejor él estaba muy cómodo en el Junior, y le hacía falta ese picante a su... Le hacía falta volver al barrio, al potrero. No solamente eso, pero volver a ser también el superhéroe. No, y ganársela, porque el sueldo que tiene Teo, de una superestrella, como lo es Teo, y bajar a 25 millones de pesos de un salario de más de 100 millones, es complicado. Y por otro lado, el Junior también se dio cuenta la importancia de tenerlo ahí. Y es que solamente tenerlo ahí es importante. Exacto. Y aunque tú puedes decir, Karina, y quizás es muy válido, que Teo necesitaba este cambio de set, como lo decía Velocely, para respirarse. Yo creo que lo que pasa es que la gente se queda con el recuerdo de los últimos meses de Teo en Junior, un Teo que estaba sufriendo una lesión bastante dolorosa. O sea, la lesión en el tobillo es una de las más dolorosas y nunca se cura completamente. O sea, que el hombre sufre cada vez que juega. Teo todavía está jugando hasta cierto punto. Yo me imagino, no soy experto médico, pero yo me imagino que Teo todavía juega con dolor en Cali. Y eso lo hacía... Entonces, cuando la gente critica, no, es que Teo escogía sus partidos. Piensa en eso. Piensa en lo que es jugar 90 minutos de fútbol competitivo con ese dolor. Y en las canchas duras que hay aquí en Colombia. Y en las canchas tan feas que hay también en este país. Entonces, yo creo que Teo todavía estaba motivado cuando estaba aquí. Yo creo que lo que ha funcionado antes para respirarlo es, ¿verdad? La zanahoria del... Ellos dicen, la zanahoria se usa para guiar el caballo. Entonces, la zanahoria que usaban con Teo era el contrato. Eso siempre ha funcionado con Teo. Yo no creo que era necesario tampoco el irse para encontrar esa motivación de nuevo. Y el equipo perdió una oportunidad. No, no, total. Perdió una oportunidad. Para mí fue una mala decisión. Muy mala decisión. Y la razón que lo quiero decir, aunque lo hemos dicho antes, es porque cuando nosotros, ¿verdad? Lamentábamos la salida de Teo. La gente decía, no seas viuda de Teo. Dejan de llorar a Teo. Dejan de llorar. Un ex compañero una vez, nos estaba escuchando, nos estaba en el programa ese día. Nos escribió a Guti, a nosotros, que recuerda a Rocha. Creo que Rocha estaba ahí. No lloras tanto por Teo. Sí, sí, sí. No, y ahora sí que van a llorar por Teo. Ahora, ahora todo el mundo está llorando por Teo. Sí. ¿Y en Cali ríen? Porque yo lo presentía, lo hemos vivido antes. Yo recuerdo... Se nos fue Giovanni Hernández y el equipo, no se recuperó por mucho tiempo. Es lo tanto que Abel González creía en el talento de este muchacho. Sí. No solo jugando al fútbol, pero dirigiendo, siendo ese líder. Sí, él tiene... De alguna manera... Teo no es perfecto. No es perfecto. Pero las debilidades de Teo son nada comparado a lo que él puede ser. Da, de que él aporta. Lo que él... No solo lo que él aporta, su potencial. Porque con Teo ahí en la cancha, todo se siente posible. ¡Suscríbete al canal!